de Parranda Radio, Vallenato 24-7. Este operativo binacional se desarrolló en el barrio Los Olivos, donde le notificaron una circular roja de Interpol a Albert Giovanni Prieto Mariño, requerido por el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con jurisdicción a nivel nacional en Venezuela. Alias Tasmania sería integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, originado en el barrio Cota 905 de Caracas. Esta persona fue dejada a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.